Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Ojalá que estén todos muy muy bien, que tengan también todo el ánimo para poder seguir con las clases de la asignatura de Música. Bueno, antes de empezar con la clase que ustedes tienen para el cuadernillo de esta semana, les voy a dejar la siguiente pregunta. Presten atención. En el pentagrama, ¿en qué línea se escribe la nota musical MI? Repito la pregunta. En el pentagrama, ¿en qué línea se escribe la nota musical MI? Piénsenlo un poco, pueden decirlo en voz alta también si quieren. Perfecto, entonces, la respuesta correcta para esto es en la primera línea. Ya todos los que respondieron y los que recordaron que MI va en la primera línea lo hicieron muy muy bien. Les recuerdo que la nota musical SOL va en la misma línea de la cual se empieza a escribir la llave de SOL. Si ustedes recordarán, la llave de SOL se empieza a escribir desde la segunda línea y la nota musical SOL también se escribe en la segunda línea. Eso quiere decir que si yo tengo una figura como la negra, la blanca, la redonda o las corcheas justo sobre la segunda línea, me está diciendo que toque o que cante la nota musical SOL. Pasa lo mismo con la nota musical MI, solo que esta está ubicada en la primera línea. Eso quiere decir que si veo una redonda, una blanca, una negra o una doble corchea puesta justo sobre la primera línea, lo que tengo que hacer es cantar o tocar la nota musical MI. Para la clase de hoy, si ustedes se fijan en el cuadernillo hay una actividad que habla sobre la ubicación de la nota musical FA. Y como ustedes podrán saber, la nota musical FA se encuentra entre las notas MI y SOL. Si pensamos en las notas musicales que son DO, RE, MI, FA, SOL, tenemos ahí entre SOL y MI la nota musical FA. DO, RE, MI, FA, SOL. ¿Ya? Por lo tanto, cuando vayamos al pentagrama, la nota musical FA también se va a encontrar justo entre MI y SOL. ¿Y qué es lo que hay entre MI y SOL? Hay un espacio, por lo tanto, la nota musical FA se encuentra ubicada justo en el espacio que está entre la primera y la segunda línea. Se encuentra ubicada entonces entre la línea de MI y la línea de SOL, al igual que DO, RE, MI, FA, SOL. Por lo tanto, cada vez que yo vea una redonda, una blanca, una negra, una doble corchea o cualquier figura musical en el primer espacio, estaré diciendo que hay que tocar o cantar la nota musical FA. En resumen, primera línea, nota musical MI. Primer espacio, nota musical FA. Segunda línea, nota musical SOL. Y ahora, con esas tres notas musicales que ya sabemos dónde se escriben, vamos a hacer la actividad que consiste en precisamente reconocer dónde van escritas las notas musicales MI, FA y SOL. ¿Ya? No es tan difícil la actividad, solamente hay que mirar muy muy bien dónde está ahí señalado y, por supuesto, pueden subir fotografías o imágenes de sus trabajos para comentar cómo es que están avanzando. Bueno, nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad y les mando un saludo para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chau, chau.